como están mis amigos les presento en este vídeo una conexión de dos motores al arduino utilizando el puente HL293D para esta conexión hemos utilizado los canales o las salidas 2 3 4 y 5 del arduino que van a ir conectadas a las señales de control de cada uno de los puentes H que tiene el L293 aquí podemos observar la conexión de polarización tenemos este pin de potencia 1 que debe ir a los 5 voltios que está indicado con la línea roja aquí podemos ver los 5 voltios que vienen de la tarjeta del arduino el pin de control de activación del puente H el lado superior que también debe ir conectado a 5 voltios la entrada de potencia 2 que es con la que se alimentan los motores también la conecte a 5 voltios lo mismo que el pin de activación 1 y 2 que me permite funcionar este motor las salidas de los motores de cada puente H las he indicado con la línea celeste tanto para el motor de arriba como para el motor de abajo y la línea de control en color amarillo entonces entrada 4 y entrada 3 que corresponden al control del motor superior y entrada 1 y entrada 2 que corresponden al control del motor inferior dada esta conexión debemos hacer la programación para que nuestros motores puedan funcionar en esta ocasión voy a presentar con el código SCRAS y podemos observar que hemos utilizado la salida 2 la hemos puesto en bajo y la salida 3 que es la salida PWM la hemos puesto en un valor de 100 para el motor inferior la salida 4 la hemos puesto en bajo y la salida 5 PWM la hemos conectado o la hemos ajustado a 100 en la medida en que yo cambie este valor entonces vamos a observar el cambio de revoluciones del motor ahí tenemos 3000 revoluciones para cada motor en avance con esta programación si cambiamos el valor vamos a poner por ejemplo 150 vemos que aumenta las revoluciones del motor y si cambiamos nuestro código por ejemplo a 50 salida 50 vemos que las revoluciones bajan estas salidas en el código pueden ir de 0 a 255 como máximo esa relación me permite controlar la salida o la potencia del motor y con las otras salidas podemos hacer la inversión de giro entonces si la ponemos por ejemplo en 125 vamos a observar que tenemos 4700 revoluciones y ambos motores están girando en el mismo sentido cuando yo cambio una de las salidas por ejemplo ahí está alta podemos observar que este motor cambia el sentido de giro si hacemos lo mismo con el otro motor pasamos la salida de control a alta también el motor de abajo cambia el sentido de giro de esta manera conectamos y podemos programar el control de estos dos motores que pueden ser usados para construir un pequeño orfobot móvil y estaríamos haciendo el control de la parte de los motores para nuestro robot bien espero que sea útil para su trabajo para todo lo que queremos aprender y estaremos subiendo más videos utilizando este tipo de codificación que es muy interesante muy didáctica para especialmente para los niños que no conocen todavía muy bien lo que es el código del lenguaje C muy bien esperamos que aprendamos mucho sigamos trabajando me sigan apoyando con mi canal hasta luego gracias 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 gracias